Bueno Blas, reflexión, reflexión que es como el peor partido del campeonato, el peor de todos los partidos que jugamos fue este y nada, y el equipo por eso no se encontró, ya en la primer pelota que el tipo tiene la posibilidad de parar la pelota de un lateral que nos mete en la pelota y no hace el gol, y bueno, esas cosas son las que realmente después están en un partido más hablando desde un principio de que estos partidos se juegan desde el minuto cero y que vos tenés que estar rápido y que tenés que estar atento y que tenés que estar esto, tenés que estar lo otro por estas pequeñas cosas ahora, después, parecía que estábamos jugando un partido de campeonato que vos decís, bueno, hoy me toca perder 3 a 0, 4 a 0, no pasa nada y no, estos son 90 minutos y 90, me pareció a mí no pudieron cambiar el chip, en el segundo tiempo arrancaron de vuelta más, pierden la pelota en la mitad de la cancha la saque de mitad de la cancha nuestra, la pierde otro jugador en la mitad de la cancha, se nos meten tanto en el arco y no se me go y ahí ya el golpe es más duro, igual con el 3 a 0 yo pensaba que lo podíamos revertir si hacíamos un gol ahora con el 4 a 0, todavía hay que jugar los partidos, yo me tengo mucha fe si la gente viene positivamente, el hincha viene positivamente y bueno, yo veo que están festejando mucho, todavía no nos de por muerto yo una vez cuando me fui a un descenso, 18 puntos antes de empezar, todo el mundo me decía ah, ja, 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 ya te vas al descenso, me fui a la última fecha al descenso jugué 40 fechas y me fui a la última al descenso, por un punto así que esto todavía queda rollo para cortar esperemos que nosotros estar bien en ese partido y tratar de revertirlo, bueno, la gente va a decir, este está loco pero bueno, yo soy así, yo le meto fe a lo que voy a hacer y bueno, tengo esperanza de que lo demos vuelta como ellos hicieron 4 goles acá, con su gente, con su hinchada nosotros si tenemos a nuestra gente a nuestro favor y capaz que lo podemos revertir hay que esperar el primer tiempo, que se termina y bueno, veremos la fe siempre está aquí hay que remover el chile a los muchachos y si son los mismos que jugaron unos partidazos bueno, hoy no lo hicieron bien estuvieron todos en un nivel muy bajo muy bajo y bueno, y el rival lo aprovechó nosotros hemos jugado un partido el día más que fue mucho más duro que el partido que jugaron ellos en casero mucho más duro y más prisionado y bueno, y nos costó muchísimo recuperarlo pero hay que tener fe la fe nunca se queda ahí está, amigo hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando con un buen tiempo y esperar que podamos revertir la situación